Sergio ha sido uno de los nombres propios de la lírica aragonesa en el mundo. Su trabajo como tenor de éxito le ha llevado por todo el planeta, aunque fue en Buenos Aires donde fijó su residencia. Este aragonés está cerca de cumplir 40 años en Argentina, aunque ya prepara su regreso a Zaragoza por la Puerta Grande. Morena, te quiero. Ahora a ver cómo te suena a ti, cómo te mueves. Haz un par de frases. Canta garganta con arena, lastimar su pena con su blanco bandoneón. Así es, así es. Sergio Raluy, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gusto de verte, hombre. Siente interrumpir que veo que está aquí trabajando. Estoy aquí con mi hija, Camila. Hola, muy buenas. Que también se dedica a lo que usted, que es cantante lírico. Y está haciendo musicales y qué sé yo. Y bueno, vamos a ver qué hace después. Tiene un buen mentor en casa. Ojalá, ojalá quiera aprender. Pues estamos en un teatro que es nuestro amor. Yo digo siempre que es el teatro de los españoles. Teatro Avenida, que tiene la misma edad del Colón, ¿eh? 110 años. 110 años. Pero si lo quieres conocer... Por supuesto. Venga, vamos a ello. Hasta luego, Camila. ¿Cuánto tiempo lleva usted viviendo aquí? En Argentina llevo 40 años. He compartido escenario con mucho grande de la música. Por ejemplo, con el que fue lo más grande que hemos tenido en España, que se llamaba Alfredo Krause. Bueno, con Plácido hemos compartido también. Plácido Domingo. Y nos conocemos. Es hijo de Aragoneses. Son muchos años de carrera. Yo aquí canté mucho, 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 mucho. Tanto es así que me atrapó América. O sea, me atrapó de alguna manera. Pero últimamente las cosas no están muy dadas por el tema económico, ¿no? El que sale gran cantante en Argentina lo que hace es buscar otro país en este momento. Para poder, aparte de hacer carrera, sustentar su vida. ¿Y usted, además de que como cantante lírico, se atreve igual con una jota? Vamos a ver. Y para que al Ebro lo llevará... Perdón. Se emociona recordando a Zaragoza. Yo os agradezco que estáis acá. La gente de Aragón va a conocer su historia y la de Buenos Aires. ¿A dónde nos ha traído, Sergio? Pues mira, os he traído a, creo que el barrio más famoso que tiene Buenos Aires. Es el barrio de La Boca. Es el barrio donde llegaban todos los inmigrantes. Y se ha convertido en el barrio más antiguo, en el barrio más típico. Y a su vez, pues, el más turístico. Hemos llegado a Caminito. Esta es la calle más famosa y emblemática del barrio de La Boca. Y generalmente, en esta calle, era la calle más famosa de los conventillos, donde vivían todos los inmigrantes. Veréis que todas las casas están hechas en chapa. ¿Y por qué es todo tan de colores? Pues porque esta calle la tomaron los pintores y los inmigrantes italianos, para distinguir a veces su lugar, pintaban de un color determinado. Se convirtió esto en un galimatía de los colores del arco iris. ¿De dónde sois? De Santiago de Chile. Ah, de Santiago de Chile. ¿Y de momento, la impresión de La Boca? Es muy lindo, los colores me encantan. La gente se ve que hay mucha onda aquí. Estás medio sufriendo ahí, ¿no? Es que aquí no puedo bailar mucho. Ah, es verdad. Gracias por todo. Este es el famoso fileteado que se hace en los carteles que se hacen en La Boca. El fileteado es una especialidad de pintura que todo se maneja con pincel. Y veo que hay varias personalidades aquí en escultura y una de ellas, uno mítico. Mira, ahí hay dos grandes. Uno es Carlos Gardel y el otro Maradona. Para muchos es el padre del fútbol. El padre del fútbol. Aquí hay veneración a Maradona. Sigue siendo, a pesar de que Messi, fíjate, Maradona sigue siendo Maradona. Maradona no es un fenómeno. Ahí está. Sí, señor. Sí, señor. El Diego. ¿Cómo no, Diego? Gracias. Bienvenido, gracias, mi amigo. Él dice siempre, la pelota no se mancha. Eres un fenómeno. Venga, Sergio, ¿te entreves a algunos toques? Ahí nivel, ahí nivel, Sergio. Bueno, muchas gracias, Maradona. Gracias, Diego, por todo. Gracias, muchas gracias. ¿Y dónde estamos ahora, Sergio? Dentro del barrio de Boca, estamos en las puertas del estadio de la Bombolera. El estadio de Boca Juniors. El estadio de Boca Juniors. Todo el mundo es aficionado al fútbol aquí. Date cuenta que esta es la ciudad que más equipos tiene del mundo. 21 equipos. Bueno, Sergio, por lo que veo, esto está llenísimo de aficionados de Boca, ¿eh? Increíble. Yo creo que viene Barcelona, el mejor equipo del mundo. Y después Boca, el mejor equipo del Unido Arce. Sí, pero mira que tenemos un equipo en España que es el Zaragoza. Que jugaron los grandes de aquí también, ¿eh? Mucho argentino en el Real Zaragoza. Mucho argentino. Un gusto, amigo. Igualmente. Igualmente, gracias. Aunque yo viva en Argentina, soy seguidor del Zaragoza a muerte. El Zaragoza va a ganar, el Zaragoza va a vencer, el Zaragoza va a luchar por su afición. ¿Te ves? ¿Ves sí? No te olvides. Un saludo para Aragoneses por el Mundo. Estamos dentro del estadio de Boca Juniors. Es el estadio más importante que tiene Argentina. Mira qué pasada. Esto es una pasada. En Argentina, de aquí al cielo, porque no hay otro estadio como este. Me pasa igual con la Romareda. Pero aunque usted esté aquí, está... Me acuerdo allí. Estoy allí, sí, sí, sí. Estoy ahí. Mira, ahí va siempre conmigo. Mi pie del Real Zaragoza. Tenemos una sorpresa. Usted se acuerda aquí del Real Zaragoza y el Real Zaragoza también se acuerda de usted en la distancia. A ver si reconoce al protagonista. Que me da a mí, que sí. Hola, Sergio. Soy Alberto Zapater. Y nada, aquí desde la Romareda, mandarte un saludo muy fuerte. Ya me han dicho que eres muy zaragocista. Y nada, agradecerte de mi parte y de la plantilla en que difundas el zaragocismo desde tan lejos, ¿vale? Un abrazo muy fuerte. Espero vernos pronto. Te agradezco. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Te agradezco. Te agradezco tremendamente y espero pronto poderte abrazar, ¿no? Jo, esta es una sorpresa, de verdad. En la cancha de boca y me están mandando este mensaje del Zaragoza. Mira tú. Le emocionas. Mira, no puedo, ¿eh? Es muy grande el tema. No poder pisar cuando no quiere. Bueno, es así. La vida y el trabajo es así. En cuanto llegue, me doy mi vuelta, me veo en el mercadillo por la mañana y por la tarde me veo el partido. Fíjate tú, llorando en la cancha de boca. Eso es lo increíble. Y con noticias de Zaragoza. Pues ya no falta nada más. Sergio, después de estar en la boca en un barrio humilde, vaya contraste, ¿no? Absolutamente, total. Esto se llama Puerto Madero. Es el último bastión de la modernidad en Buenos Aires. Esto era el viejo puerto donde venían los inmigrantes, generalmente de Europa, España, Italia. En este barrio, curiosamente, todas las calles tienen nombre de mujer. Vemos aquí un puente que me recuerda al de Zaragoza. Sí, la verdad que es muy parecido, ¿eh? Este puente se llama el Puente de la Mujer. Lo hizo un arquitecto español de apellido Calatrava. Y, Sergio, se lo tengo que preguntar, ¿el apellido de Ralui tiene algo que ver con el famoso circo Ralui? Está relacionado con el circo, sí. Es más, yo he estado mucho tiempo ahí. Me gustaba mucho hacer reír y salía un payaso a la pista cantando ópera. Y ese era yo. La dona inmóvile, cual vio al vento. Lo habréis escuchado muchas veces, ¿no? Aquí, Sergio, usted fijó su residencia porque esto además es cuna de artistas. Absolutamente de artistas. La inmigración ha dado muchos artistas. Mira, tanto es así, mira. Mira todo lo que hay aquí. O sea, estas tierras de artistas por todos los costados. ¿Cuánto vale una caricatura? Unos 100 pesos argentinos. Un euro y medio. Siempre he tenido ganas de hacerme una. Me voy a hacer una y después vamos a un lugar especial para mí. Estamos en la Iglesia del Pilar. Tenemos la copia de la Virgen del Pilar de Zaragoza. Es la única iglesia del Pilar que hay. Y yo cuando llega el 12 de octubre, pues vengo a esta iglesia para pensar que estoy en Zaragoza, en el Pilar. Por lo menos veo la imagen de la Virgen. Y tanto es así que también, a su vez, a su vez, me traigo mi cachirulo, que está aquí. Lo llevaba ahí todo el tiempo con nosotros. Todo el tiempo. Y este cachirulo me lo pongo como si estuviera allí. Y entro adentro y veo a la Virgen del Pilar. ¿Es la gente muy religiosa aquí en Buenos Aires? Mira, sí, es un país en general muy religioso. Buenos Aires también. Es más, la religión del país es la católica. Aquí está nuestra Virgen del Pilar. Aquí la podemos disfrutar. Aquí la tenemos que nos protege no solamente a los aragoneses, protege a la Argentina y al mundo. Bueno, Sergio, ¿ahora qué vamos a hacer? Pues ahora vamos a ir a entrar a un tablao flamencón Buenos Aires. Y además me reúno muchas veces con mi mujer aquí y con mis amigos. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Acá, tomámalo. Ella es mi mujer. Hola. ¿De dónde es usted? De acá, de Buenos Aires. ¿Cómo se conocieron ustedes dos? En el teatro. Nos presentó mi madre. ¿Su suegra en este caso? ¿La trabajaba con ustedes? Claro, ella era y es. Lo que pasa es que bueno, ya dejó también hace mucho tiempo. Pero ella es cantante lírica. ¿Y cuánto tiempo ha llevado juntos ustedes? 33 años. La edad de Cristo menos hombres. Venimos porque siempre cantan amigos. En Argentina en general, pero en Buenos Aires especialmente, les gusta mucho el flamenco, de siempre. Bueno, en este momento tan especial y aprovechando que está en Argentina, queremos invitar a Sergio Raluigi y a su hija a que se sumen a hacer una canción con nosotros. Un aplauso fuerte para él. A ti, a ti. Y lo mío es la lírica, Patricio. No, el problema es el que hago con esto. Bravo. Bravo. Bueno, Sergio, Camila, os dejamos como recibimos. Adiós. Ja, ya, ya, ya. Gracias, man. Good job.